Es un gusto, un honor, creo que para la parroquia empezar con el décimo campeonato de fútbol a nivel de la parroquia. Empezamos con un sueño, cuatro jóvenes hace diez años atrás y esperamos que esta tradición se mantenga, esperamos que nuevos jóvenes se vayan involucrando para tratar de que el deporte siga adelante. Gracias a ustedes por estar aquí presentes, a toda la afición deportiva que están aquí presentes, a los niños de la escuelita de fútbol que nos honran con su presencia y nos hacen sentir orgullosos de ser parte de esta linda parroquia. A ustedes señores deportistas, gracias por estar aquí presentes, dignos representantes de sus clubes deportivos, de sus comunidades. A ustedes esperamos que triunfe el deporte, triunfe la amistad, que eso es lo más importante. Y saquemos adelante este campeonato que siga siendo una tradición aquí a nivel de la parroquia. Señores deportistas, juran con honor defender los colores de vuestros equipos. La señorita deportistas, de nuestro campeonato de verano 2013, la asunción es la señorita Pamela Pozo, del equipo Club Athletic Cochaloma. Queremos felicitar al club con mejor uniforme desde ya, quien ha sido ganador en este momento. Es nada más y nada menos que el club Moisén. No me queda más que agradecer a los señores organizadores, a todos aquí presentes, para jugar este torneo y llevar de la mejor manera, saliendo más amigos de lo que somos. Agradeciéndoles a todos por esta tarde estar aquí. Agradeciéndoles a todos por esta tarde estar aquí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muy bien! Esta suya es la suya, es la suya desde el presente del puerto de Tetraubi, de Tetraubi